Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy les traigo una receta muy sabrosa y muy popular en Cuba. Es un pernil asado en el horno. Esta receta casi siempre se hace en Cuba para las fiestas, nunca falta y está ideal para las fiestas que se aproximan Navidad, fin de año o año nuevo. Espero que te quedes hasta el final del video para que veas como lo preparo y que no te pierdas el paso a paso. Por favor no olvides antes de irte suscribirte a mi canal, dejarme un like y no olvides activar la campanita de notificaciones así recibirás mis videos al momento de publicarlo. Bien amigos voy a comenzar preparando el adobo de nuestro pernil. Voy a hacer un adobo cubano. Como ácido voy a usar la combinación de tres naranjas dulces y dos limones. Hago esta combinación porque aquí donde yo vivo no consigo naranja agria, pero si usted consigue naranja agria donde vive, use de tres a cuatro naranjas agrias. Recuerda que las cantidades y los ingredientes te los estoy dejando en la descripción del video. Un ingrediente esencial en el adobo criollo es el ajo, no puede faltar el ajo y yo voy a usar unos siete dientes de ajo y aquí dependerá para el tamaño de su pernil. Ahora bien todos los ingredientes de nuestro adobo van a ir en el vaso de la licuadora, agrego los ajos, media cucharadita de pimienta molida, una cucharadita de comino molido, una cucharadita de orégano seco, le voy a agregar también una cucharadita de cebolla en polvo y le voy a agregar cuatro cucharadas de sal, no seas caso con la sal porque la sal es lo que le va a dar el sabor a su pernil, le dará mucho sabor también en su interior. Si va a usar un pernil más pequeño o más grande ya ahí disminuye o aumenta los ingredientes. Voy a agregar un cuarto de taza de aceite, puede ser cualquier tipo de aceite y agregamos a esta mezcla las naranjas y los limones y llevamos nuestro adobo a licuar. Bien aquí tengo el pernil que voy a usar, este pesa nueve libras y media, este viene con todo y el hueso y como ven de este lado trae el pellejo que es lo que nos va a servir para hacer los chicharrones, va a quedar así bien crujiente. Ahora lo que voy a hacer es marinarlo y en esta ocasión yo voy a usar una jeringuilla para inyectar mi pernil y la razón por la que lo voy a inyectar es que yo voy a dobar mi pernil unas cinco horas antes y quiero que penetre bien el sabor y si lo hacemos desde adentro va a saber muchísimo mejor. Lo ideal para el pernil es dejarlo de 12 a 24 horas en reposo y para inyectarlo voy a usar esta aguja que es un poco más grande por eso fue que licue el adobo que le vamos a agregar. Bien y voy a comenzar a inyectar nuestro pernil le hacemos unas incisiones y vamos agregando del líquido. En caso de que no tenga este tipo de jeringuilla lo que les recomiendo es pincha muy bien la piel del pernil con un cuchillo y le hace unos hoyos bien intensos y ahí dentro de esos hoyos coloca el adobo. Vamos agregando a medida que vamos sacando la la jeringuilla y trate de que las incisiones que haga no pinchen la piel. Créanme que si lo hace de esta manera el pernil quedará con muy buen sabor. Una vez agregue todo el adobo adentro el que me quedó se lo voy a agregar afuera y lo vamos a dar un masaje. Bien amigos una vez listo voy a tapar mi pernil y yo lo voy a llevar a refrigerar por 5 horas pero como le digo mientras más tiempo muchísimo mejor lo recomendable serían 24 horas. Bien amigos es momento de llevar esta pierna al horno. Al final decidí dejarla marinando por más tiempo. La dejé por 12 horas así que el marinado se impregnó muy bien. Ahora lo que voy a hacer antes de llevarla es secarle la piel. Con esto lograremos que la piel quede crujiente. La humedad es enemiga si quieres que tu piel te quede bien crujiente entonces hay que secarlo por todos lados y le voy a agregar sal de mar. Es esta sal un poco gruesa. La sal va a ayudar a absorber la humedad en la piel y hará que quede bien crujiente. Yo lo voy a hornear tapado con papel aluminio así evitamos que nuestro puerco se reseque. Bien amigos llevamos nuestro pernil a un horno precalentado a 250 grados Fahrenheit que es equivalente a 120 121 grados Celsius. El envase donde venía mi pernil daba las instrucciones de cocción. Entonces mi pernil tiene 9 libras y media. Yo lo voy a hornear por 9 horas y media. Pero las primeras 8 horas las voy a hornear a 250 grados Fahrenheit una temperatura baja y la última hora y media la voy a hornear a una temperatura más alta. Bien amigos después del tiempo de cocción que le dimos ya yo lo saqué lo coloqué sobre una rejilla y le tiré un poco de líquido porque tenía demasiado. Y aquí ahora lo vamos a hornear nuevamente por una hora y media a temperatura más alta. Pero primero lo que voy a hacer es secar nuevamente la piel para que esta vez nos quede crujiente. Esta vez subí la temperatura a 350 grados Fahrenheit y aquí lo vamos a hornear por la hora y media restante que nos queda. Unos 15 a 20 minutos antes de que termine el tiempo lo que voy a hacer es ponerle el broiler para que la piel quede bien crujiente. Bien amigos ya saqué este pernil del horno y así es como está. Escuchen. Tiene un cuerito bien crujiente y la carne está bien suavecita y jugosa. Bien amigos este es el resultado. Miren me encantó como quedó y tiene la carne bien jugosita. Les voy a mostrar por aquí. Miren bien fácil se desprende. Miren esta carne que jugosita se ve. Amigos esto es una receta recomendada. Está bien buena. Miren la carne está bien suavecita. Se desprende bien fácil. La carne está bien tiernita y bien jugosa amigos. De veras tienen que probar esta receta. Hacerla de esta manera. Y vieron con los 10 minutos. Le di 10 minutos de broiler. Logramos que el cuerito quedara así de crujiente. Muchas gracias amigos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que pongan esta receta en práctica para sus fiestas. Navidad, fin de año o año nuevo. Muchísimas gracias. Esta receta quedó de 10. Tiene un sabor increíble. Bueno recuerden que nos vemos en mi próxima receta. Dios te bendiga. Gracias por ver el video.